Ningún presidente de Estados Unidos había sido demandado ante la justicia por abuso de poder. Donald Trump no tiene límites y se conduce de forma arbitraria, por lo que los fiscales generales de 16 estados han emprendido una auténtica guerra jurídica por violar los derechos del debido proceso al suspender los beneficios de más de 80.000 jóvenes estudiantes con el programa DACA, por sus siglas en inglés, a la acción diferida para los llegados en la infancia. De acuerdo a los demandantes, la terminación del DACA viola los derechos del debido proceso y afecta a residentes, instituciones y economías de los estados. Según la demanda presentada por los estados de Nueva York, Massachusetts, Washington, Connecticut, Delaware, Hawaii, Illinois, Iowa, Nuevo México, Carolina del Norte, Oregon, Pensilvania, Rhode Island, Vermont, Virginia y el distrito de Columbia, la medida tiene la intención de castigar y menospreciar gente de raíces mexicanas. Eric Schneiderman, fiscal general de Nueva York, estado que encabeza la demanda, reiteró que la decisión de la administración Trump fue discriminatoria. Recordó que los jóvenes acogidos a esta iniciativa, conocidos como Dreamers o soñadores, respetan la ley, trabajan duro y pagan impuestos. Estados Unidos es el único hogar que han conocido y merecen quedarse aquí y seguir contribuyendo a nuestra gran nación, argumentó durante un evento en el Centro Educativo de Manhattan, en el que sindicatos y diversas organizaciones comunitarias y similes mostraron su apoyo a los jóvenes. El fiscal de Nueva York, estado con unos 42.000 soñadores, recordó que Trump se refirió a los mexicanos como violadores y narcotraficantes durante su campaña electoral y aseguró que la acción del mandatario está impulsada por sus motivaciones personales en contra de los mexicanos.